FUTBOLISTAS INCONSCIENTES QUE ROMPIERON LA CUARENTENA Al haber separado del plantel a Hugo González y a Dorlan Pabón por haber acudido a una fiesta en plena pandemia, el Monterrey ha presentado un precedente, pues es el primer equipo quien sanciona a los futbolistas que rompen los protocolos. Otros equipos se han hecho de la vista gorda. En la Liga MX no existe en el reglamento de sanciones un castigo para aquellos miembros de un equipo que violen los protocolos señalados por estos acontecimientos que ahora se viven, en los que se arriesgan, además de su salud, la de su familia, la de sus compañeros y la familia de sus compañeros. Pero debería de existir. Jonathan Orozco A Jonathan Orozco, ex portero de Santos, ahora en Tijuana, se le ocurrió festejar su cumpleaños realizando una fiestecita cuando la pandemia apenas iniciaba, con todo y banda. Esto ocurrió en mayo y a los pocos días Santos dio a conocer que 15 integrantes del plantel dieron positivo, entre ellos el portero cumpleañero. Les digo, porque siempre es más fácil culpar al que lo tiene, al que ya se hizo la prueba y no al que a lo mejor lo trajo porque yo en ningún momento lo llevé a otro lado. Fue algo, no quiero decir a alguien, pero fue algo que llegó a mi casa y que me contagió a mí el virus en estos momentos. Espero pronto salir de esto, me siento muy bien. Y bueno, no quiero alargarme un poquito más, entonces les mando un fuerte abrazo, un saludo, muchísimas gracias a todos por sus mensajes y sus muestras de cariño. Saludos. Gerardo Arteaga Otro que decidió no creer o no darle mucha importancia al protocolo fue el ahora jugador del Genk de Bélgica, Gerardo Arteaga, quien decidió no hacer una fiesta, sino irse a Guadalajara a presenciar a rancones. Por fortuna, no dio positivo. La Chofis Javier Eduardo López comenzó a trabajar en el físico que hoy presume durante toda la pandemia al mostrarse en la calle sin cubrebocas y comiendo antojitos en la calle. La Chofis no ha dado positivo, pero su novia sí. Si me la haces, déjame por tu culpa. Desde que una mora huevo no resulta... Hugo González y compañía El más reciente caso es el de Hugo González, quien también festejó su cumpleaños. No podía dejar pasar la ocasión y se llevó entre las patas a Dorlan Pabón y Diego Reyes, quien también fue, dice, pero un ratito.